qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz y hoy os traigo un vídeo que creo que es de lo más interesante que he subido este mes o que voy a subir este mes se trata de determinar si una jugada de ajedrez puede ser al mismo tiempo buena y mala no os voy a decir cuál es mi opinión simplemente os voy a hacer este planteamiento en el vídeo y luego lo que sí que os pediré es que en los comentarios me dejéis cuál es vuestro criterio si pensáis que efectivamente una jugada puede ser buena y mala a la vez si si no si una jugada únicamente puede ser buena o regular o puede tener una única valoración y bueno y la idea es que un poco con este trabajo en conjunto de todos los que veis mis vídeos pues pongamos en común qué pensamos de esta de este tema antes de mostraros el vídeo que os he preparado os quiero hacer una pequeña introducción a un tema de física es un tema muy sencillo aunque sea de la física cuántica yo soy muy aficionado a la ciencia como muchos sabéis y a pesar de que no soy físico y espero que si hay algún físico en el canal que seguro que sois muchos pues me corrija en todo lo que pueda decir yo mal pero creo que lo que os voy a contar está súper relacionado con lo que vamos a ver en este vídeo bueno en el mundo poco intuitivo de la física cuántica no podemos saber con certeza qué estado tiene una partícula y sobre todo dónde se encuentra en el espacio qué posición ocupa hasta que interactuamos con ella esto es algo como digo poco intuitivo y es un poco extraño porque si tenemos una mesa sabemos que la mesa está en la habitación o si tenemos una naranja está en la nevera pero en estas partículas tan pequeñitas lo que nos dice la física cuántica es que pueden tener una multiplicidad de estados reales que se superponen hasta el momento en el que interactuamos con ellas y finalmente sabemos qué ubicación tienen estas estas partículas quiero dejar ahí esta pequeña explicación esta mini introducción a la física cuántica para que luego todos vosotros penséis si lo que yo os voy a enseñar tiene alguna relación vamos a ver una partida que para nada es una partida de laboratorio ni súper rara es una partida que se ha jugado hace sólo cinco días en un campeonato de ajedrez no os voy a decir en qué campeonato de ajedrez lo diré al final del vídeo es también importante pero para que hagamos este ejercicio no necesitas saberlo en este momento vamos allá vais a ver que es una partida muy interesante y que lo que os voy a mostrar se produce simplemente en la jugada número 6 no hace falta que nos vayamos a jugadas de mucha más profundidad d4 caballo f6 e6 caballo c3 al fil b4 esta es la defensa ninzo india muy conocida por todos seguramente por todos vosotros también el blanco juega e3 en roque corto al fil d3 y b6 y estamos en una línea muy conocida defensa ninzo india variante principal nada raro e4 al fil b7 y este es el momento clave en el que yo me quiero detener haceros el siguiente planteamiento en este momento jugaba en las blancas y hay que evaluar qué pensáis de la jugada e5 esta jugada es la jugada que quizás sea buena y mala a la vez como digo abro el debate para que en los comentarios podáis explicar vuestras opiniones a favor en contra no en este momento justo sino más adelante cuando os termine de presentar el argumento bueno e5 tiene como idea lógicamente atacar el caballo si el negro no hace nada pues nos llevaremos un caballo gratis estamos ganando espacio pero por otro lado estamos desbloqueando la diagonal para que el alfil pueda venir a capturar el peón de g2 y si esto sucede pues sí bueno podremos comer un caballo pero luego estaremos perdiendo una torre por lo tanto estaremos perdiendo material es un momento para que honestamente valores esta jugada y digas qué te parece si te parece una buena jugada una mala jugada es decir yo capturó un caballo puedo capturar un caballo y pierdo el peón de g2 y además la torre después ojo no sólo el peón sino la torre después bueno pues en la partida la partida siguió alfil por g2 por f6 hemos perdido como digo un peón en este momento hemos ganado un caballo y lo que quiero plantear es qué sucede si ahora mi rival captura la torre de qué manera voy a jugar estoy perdiendo material bueno lo que sucedería así no fue como se jugó en la partida pero lo que sucedería es que yo ahora tengo la posibilidad de entrar en esta línea tan concreta y tan forzada alfil por h7 sigue rey por h7 dama h5 jaque rey g8 única ahora f por g7 estoy amenazando o bien capturar la torre o mate si pudiera elegir lógicamente mate pero mi rival no tiene por qué dejarme elegir puede hacer por ejemplo la jugada f6 para que el rey pueda escapar y no tenga mate pero bueno simplemente ahora capturar y a la torre ya que dama por f8 y tengo una posición totalmente favorable puedo encerrar al alfil que ha quedado mal ubicado en h1 con la jugada f3 y como digo tengo una posición que podemos definir como ganadora por lo tanto si volvemos hacia atrás y evaluamos la jugada es 5 que decimos es una buena jugada o es una mala jugada pues en principio parece una buena jugada pero vais a ver lo que sucedió en la partida en la partida siguió alfil por g2 por f2 y ahora el negro jugó g6 y qué sucede con todo lo que yo quiero hacer que sucede con esta idea de venir con la dama hasta h5 sacrificar mi alfil en h7 ahora voy a perder la torre no tengo forma de evitarlo y toda la justificación que había respecto a la jugada de 5 acaba de perderse por lo tanto en este momento también te invito a que detengas el vídeo y digas es entonces es 5 una buena jugada antes parece que decíamos que sí pero ahora parece que decimos que no no sé si te animas a mojarte y a decir que es para ti la jugada de 5 si es una buena jugada si es mala si no lo sabes bueno pues g6 y ahora el planteamiento es el siguiente lo que yo he conseguido con la jugada f6 es crear debilidades en la estructura del flanco de rey por lo que si de alguna manera consigo pegar un salto no voy a poder hacerlo pero voy a poder ir desplazando mi dama de alguna manera hasta la casilla g7 voy a hacer jaque mate y esta va a ser mi idea pero vamos a ver si funciona esta idea si esta idea funciona pues fenomenal podré dejarme la torre podré dejarme todo lo que quiera que estaré ganando la partida entonces para que esta idea funcione necesariamente tengo que mantener mi peón en f6 y para ello parece única la jugada alfil g5 bueno alfil g5 y si si me capturan la torre pues yo seguiré con mi plan dama g4 la dama quiere venir h4 h6 y mate en g7 parece que tiene todo el sentido del mundo pero vamos a ver vamos a imaginar que la partida siguiese con d5 simplemente me dejan que venga con mi dama que siga con mi plan dama h4 solo me faltan dos jugadas para hacer jaque mate mi rival hace torre 8 simplemente con la idea de que el alfil venga hasta f8 por lo tanto ahora sí vengo con la dama h6 pues alfil f8 no voy a tener mate tengo material de más y estoy perdiendo pero tengo esta jugada la jugada hace 4 mi siguiente jugada es dama h6 y mate estoy ganando la partida ahora que podemos decir de la jugada de 5 es una buena jugada era buena y mala a la vez no sabemos lo que es bueno quizás si seguimos un poco más con el análisis podamos tener alguna algún concepto alguna idea adicional para evaluarla y es que todavía no es mate porque el negro tiene la posibilidad de hacer la jugada caballo de 7 y si ahora vengo con la dama h6 a dar mate captura el peón pero yo tengo la posibilidad ahora que he perdido la opción de dar mate de hacer esta jugada dama h4 y el caballo queda completamente clavado es decir voy a recuperar parte del material que había perdido y de esta manera tendré dos piezas por la torre y un alfil que se encuentra en una posición un poco extraña como evaluamos esta posición que podemos decir de nuevo de la jugada de 5 era buena ahora podemos decir que es buena esta jugada como veis no es nada sencillo evaluar las posiciones sobre todo cuando estamos hablando de una partida que se está celebrando o que se ha celebrado mejor dicho en la super final de máquinas este entre stock fish y lila ches 0 ya sabéis dos de las máquinas más potentes a la hora de evaluar a la hora de jugar al ajedrez simplemente en la partida esta partida la acabó ganando stock fish fue g6 no la voy a pasar por completo porque es un poquito larga pero fue g6 alfil g5 d5 dama g4 alfil por h1 en roque largo d por c4 alfil c2 alfil b7 y después de esta entrega de la calidad finalmente el blanco consiguió imponer la supuestamente ventaja supuestamente ventaja que tiene en esta posición y digo supuestamente porque sinceramente yo no soy capaz de decidir de decir si si tiene ventaja o no tiene ventaja el negro y creo que no muchas personas salvo que te apoyes un poco por las máquinas puedes decidir si si encuentras ventaja o no también en la explicación de este vídeo podemos concluir algo que que en muchas ocasiones se plantean la gente que se inicia a analizar partidas con el ordenador y es que seguir a pies juntillas lo que indica el ordenador por ejemplo en esta posición la jugada de 5 puede tener sentido si somos capaces de ver todo lo que yo he explicado en este momento si todos somos capaces de llegar a ese nivel de concreción y de profundización cosa muy difícil en jugadores amateur bueno imposible yo diría y es por esto por lo que a veces cometemos el error de de seguir las recomendaciones de las máquinas sin hacer un análisis humano adicional que es lo que nosotros por ejemplo en nuestra escuela tratamos de enseñar a nuestros alumnos y lo que les recomendamos en distintos cursos que tenemos de inteligencia artificial de informática aplicada al ajedrez etcétera bueno amigos como veis es un un poco un experimento esta posición este vídeo que es el preparado espero que os haya gustado y como os decía al principio si os animáis a dejarme vuestra opinión me va a encantar porque así que me gustaría que abriésemos este debate y como siempre si os ha gustado darle al like y os espero en próximos vídeos un cordial saludo y hasta muy pronto chao